Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Estamos de vuelta, quiero contarte que yo viajo con la gente de PIC. ¿Querés viajar de forma segura? Viaja con PIC, descarga la aplicación y ya estás moviéndote con la aplicación más económica, la de PIC. De cuantas partes son Friend Petri, amigo de las mascotas y también tienen un móvil que es especial para la gente con discapacidad. Baja la aplicación ahí en el Google Play Store o en el App Store PIC Paraguay. Muchas gracias. Bueno, chicos, cuéntenme algo más que quieran contarme de su vida. ¡Ay, las fotos! Tengo fotos para mirar ahí de ustedes, del pasado. Vamos a hacer un viaje al pasado, a ver. ¡Ay, qué niños! Dios mío, ese vestido con el amor siempre, el vestido tan fabuloso. Su maquillaje es impre, el maquillaje de Iván. El cine me mandó maquillar en blanco, no sé, capaz quería un marido blanco, pero Michael Jackson me mandó a hacer. ¿Estás maquillado ahí? Sí. Sí, sí, te re maquillaron. Y un look de pelo tipo niño. Yo pensé que me iban a poner un polvito o algo así, blanco, no sé, capaz ella misma le dijo a la maquilladora para no, para apacárselo. Claro, el tanque te quedaba grande para eso, ¿no? El tanque te quedaba medio grande. Cierto. Lo que pasa es que, qué peor. ¿Por qué él te fue? En tres días. De lo cagado que estaba teniendo conmigo una semana por ahí. Claro. Salgo y lluvia. Bacaste ahí 10 kilos en tres días, ¿verdad? Lo que me espera con Vita decía, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, mira. No me cañes. No me cañes. No me cañes. Qué lindo, mira. Ah, sí, seguro. 14 años tenía ahí, imagínate. ¿14 años? ¿Dónde era? Hace 16 años. Puerto. Ese fue... Seguro. Ese fue en Argentina. Nos fuimos a jugar un torneo sudamericano. Por eso tengo la remera de Paraguay. A los 14 años, me acuerdo bien. ¿14 años? 14 años tenía. ¿Y ya eras parte de la selección juvenil? Selección juvenil, sí. Mira, qué fantástico. Un panamericano. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Los chinitos. Nuestros tres hijos. Elías, Emanuel y Pierunci. El chiquitini. Cuéntame sobre ellos. Hábleme de esos hijos. A ver, Elías es un señorcito. Sí. Elías es así. El mayor. El mayor es un príncipe. Él es todo enamorado de mí. Ah, él es su mamá. Sí. Emanuel es Iván. El del medio tiene cuatro años. Es Iván en temperamento, en payasín, en todo. Y Pierunci es el... Ah, Iván es muy payasín. Recontra. Sí. Recontra. Y Piero, rulazos. Me encaran los rulos de Piero, sí. Sí. Él es más seriote. Viste así, no le gusta la cámara. No quiere posar. Nada. Argel. Bueno. Justo que él era de un imperio. Sí, no. Sí. Él dice, bueno, realmente pido el que más me parece en temperamento. ¿Quién? Ella está en Italia. Bueno, esa noche me mandó. Sabe que es chiquitita. Me encantan los mariachis. Y bueno, me mandó esa noche. Lloré, lloré. Seguro. Seguro. Extraña mucho tu mamá. Extraña mucho tu su presencia acá. Bastante. Bastante. ¿Y ahí? Y ahí con mi chino, una producción de fotos, ahí te das cuenta que Piero estaba llorando. No le gusta para nada. Y fue una producción. Pero a los otros le encanta. A los otros le encanta la pantalla. Le encanta la cámara. Le encanta la cámara. Le encanta posar. Y ellos son mis compañeritos. El mayor te dice, quiero ser YouTuber, quiero mi canal de YouTube. Ya empieza con eso. Pero es muy chico todavía, ¿verdad? Ocho añitos. Ocho añitos. Mejor que no le pongas tanto todavía. No, no, no. Ahora tiene que hacer deportes. Sí. Dedicarte a dedicarse al estudio. Y la familia completa. Ahí está Maki, que es nuestro bebé de la casa también. Y fue el cumpleaños de Emanuel, sus cuatro añitos. Ah, mira. Acá están los cuatro añitos ahí. Acá está el perrito. Acá está el perrito. ¿Y este? Mi papá, mis hermanos, mis hermanas. Eso fue... ¿Cuáles son los señores de los extremos? Nicolás Arguello, que era periodista también fue. Sí. Y era nuestro técnico ahí en la escuelita de fútbol que nosotros teníamos en Ñembu. Y el otro era amigo de la familia. ¿Naponas de Ñembu? Yo soy Ñembu. O sea, era de Ñembu. Si nací, crecí en Ñembu. Claro. Mira a vos. Qué bueno. ¿Y ahí tenías cuántos años? Ahí tenía... 10 años. 10 años. 2001, por ahí. ¿Te imaginabas con eso ya ser la figura que soy en el fútbol? Eh... Siempre soñé con ser jugador, como te dije, de fútbol. O sea, sabía que iba a llegar. O sea, tenía una convicción. La verdad no fue fácil. Pero sí me veía jugando en primera. Claro. Estaba logrando mis sueños y siempre me gustó competir. Siempre me gustó ganar. Siempre me gustó... Siempre me gustó... Odio perder. Pichadísimo. Hasta hoy en día. En la cancha se ve eso. Sí. De repente se ve en la cancha eso. Sí, sí. O sea, desde chico yo me veía y soñaba con ser jugador de fútbol. Soñaba jugando estadios llenos. Uno siempre soña, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Pero cuando se cumple, ¿qué pasa? No, y es una satisfacción. Sí. Es una satisfacción porque lograr algo nunca es fácil. Siempre hay... En el fútbol más porque en el fútbol hay lesiones, hay cuestionamientos a veces porque será que va a ser para mí, que no, porque te lesionás. Es una lucha constante, ¿verdad? Y te privas de muchas cosas por el tiempo con tu familia, tus amigos, pero cuando llegas, decís, valió la pena, ¿verdad? Todo el esfuerzo. ¿Hay mucha envidia del fútbol? ¿Quién es jugador en el fútbol? Capaz, yo soy un tipo que... Con la cara de mí te me doy cuenta, sí. Yo soy un tipo que me llevo bien con todo. La verdad que trato de ser un buen compañero. O sea, como el Romerito de 2020. Compito, compito con mi compañero que está en mi posición, pero me considero buen compañero. Quiero, quiero... Yo siempre digo que el éxito depende del equipo, de tener un buen grupo, de la calidad humana. Y bueno, yo pregono eso y bueno, trato de mostrar eso en el equipo. Y no miro... Por eso te... ¿Por qué te digo eso? Porque no me doy cuenta. Y no quiero creer que haya envidia, ¿verdad? No quiero... Sí hay competencia. Yo creo que sí en el fútbol hay competencia. O sea... ¿Sos vos o soy yo? Claro. Para jugar. Entonces, yo lo veo de esa manera. Pero no hay mucha injusticia en esto, ¿verdad? Gente que tuvo tanto éxito como vos ahora, ¿verdad? Que está en su mejor momento prácticamente desde el fútbol y no es convocado a la selección. Y otro que no lo merece está. Y lo que pasa es que en el fútbol hay un montón de cosas que se tiene que mirar y analizar, ¿verdad? Hay técnicos que te quieren, hay técnicos que no te quieren. En ese sentido, pero por cuestión de gusto. Capaz para un técnico yo, hija, a mí le sirvo en la posición que voy a jugar y para otro técnico no. Y es parte del juego, ¿verdad? Es parte del juego ser tenido en cuenta o no ser tenido en cuenta. Pero es ser profesional, ¿verdad? Cuando te ponen o cuando no. ¿En casa o en casa? En casa, sí. Esa es una foto más actual de acá, así de grandes los chiquitos. Unos tíos más hijos, ¿cómo se lo dice vos? Eh, yo le digo, bueno, a ver, complica. Eh, más adelante yo creo que me van a dar esas ganas más de... Sea de lo que yo soñé de pequeñita fue ser mamá. Mi mamá es joven. Sí. Y disfruto mucho mis hijos. Creo que va a llegar un momento donde ellos, como son todos escaleritas, digamos. Claro. Van a crecer, se van a ir, como que voy a extrañar. Y digo, bueno, más adelante me va a dar esas ganas de... De tener otros hijos. Sí. ¿Por qué? De tener otros hijos. Sí. Entonces quería ser mamá y quería ser mamá joven. Claro. Me quería casar joven. O sea, siempre tuve como ese plan de familia. Claro. Siempre venía así. Eh, mi mamá a pesar de, de, de estar muy lejos, eh, nunca me faltó, digamos. Siempre fue muy cercana. Eh, siempre fue... ¿Es difícil para no estar con ella todos los días? Eh, es difícil, sí. Al principio me costó bastante porque ella se llegó a ir en una de las etapas que más le necesitaba. Pero siempre fue muy cercana, aparte, o sea, siempre como que estuvo presente, digamos. Claro. De forma virtual, pero estuvo. De forma virtual, de forma así. Como siempre se hizo sentir. ¿Pero te le ha gustado que tengas ganas de tus hijos? Totalmente. ¿Pero te le ha gustado todo eso? Totalmente. ¿Pero te lo puedo hacer? Así mismo. Son cosas que pasan, eh, y uno, eh, siempre digo, las cosas suceden por algo. Y si son malas, pues bueno, bueno, son... Se fortalecen, te hacen mejor persona. Claro. Eh, aprender los errores, qué hacer, qué no hacer, qué repetir, qué no. Bueno, por algo pasó. Claro. Sí, pero con su padre se llevan bien los niños, ¿verdad? Con su padre se llevan bien los niños, ¿verdad? Con su padre se llevan bien los niños, ¿verdad? Sí, con mi suegra, porque mi suegra ya falleció. Eh, sí. Mi suegra muere por sus nietos. Es fantástico. Sí. Sí. Al principio fue difícil, ¿verdad? Porque, así como para su papá se iba a casar su princesa, para mi mamá yo era, no sé, su rey. Sí. Y sí, era el menor, el mamá pegaba a ella, mi papá había fallecido un año antes, pero hoy, mi mamá le amaba a gritar. Es su mamá también. Sí, es su mamá también. Sí, es su mamá también, así que es un problema. Es fantástico eso. Me ha sido súper. Pero, ¿el abuelo y la abuela son más criadores o no? No. Mi mamá sí. Mi mamá también un poquito, ¿no? Tanto. Mi mamá cuando viene me toca pelear con ella, a veces le toca echar porque de verdad es así, no es demasiado mal criadora. Sí. Entonces es tipo, mira mi hijo tiene el límite de mi hijo, tiene que saber que esto sí, que esto no. Bueno, ella escondía de mí, tipo, es muy permisiva, entonces, nos pelamos. Pero más de los abuelos. Sí, claro, los abuelos tienen siempre, darte todo. Esa fue la primera parte. Por eso que hicimos esa foto así. Bueno, no hicieron la nota por esta foto y bueno ahí salió lo de los becos paraguayos. Después yo le cambié ahí mi cara, puse la cara de becos. Ah, ¿sí? Lo estamos buscando ahora. Esta producción, bueno, me gustó bastante porque le dije yo a él, le vamos a hacer una producción normal, con ropa casual, normal y el fotógrafo fue mi cómplice, entonces de a poquito como que le fue sacando la remera, bajando un poquito con el pantalón y salieron estas fotos. Sí. Porque para vos habrá sido súper difícil hacer esta foto, ¿verdad? Sí. Me da en contra. O sea, muy tímido por lo que se ve. Sí, demasiado. No me gusta hacer este tipo de fotos, la verdad. ¿A quién te gusta? Pero... Raíble también. Sí, mía, aquí está, aquí está. Para que te piden otra cosa hacer esta foto. Ah, sí. Habrá terminado en, bueno, casi en un cuarto de discos. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. La foto es... Yo trato siempre le digo a mi fotógrafo, eh, las fotos salen como salen. O sea, de repente le parto, le editas el color, le editas, pero Photoshop no quiero utilizarla. Claro. A agregar cosas. A ver a una persona en foto y después le ves en vivo y decís, javi, o sea, qué decepción. Claro, sin filtro es horrible. Ajá, 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 ajá. Sí. Siempre para mis redes, para todos, le digo al fotógrafo que no me toque la foto, vamos a hacerlo bien nada más y le tocan las fotos, las luz o cosas así. Bueno, antes de cerrar el programa, quiero preguntar a ustedes, le digan a la gente que está en casa viendo el programa, ¿verdad? Algún consejo, algo, ¿verdad? Ustedes que fueron una pareja tan linda, tan exitosa, que les va tan bien, ¿verdad? Algo quieran decirle a ellos. A todos ellos. ¿Por qué yo siempre me acuerdo? ¿Por qué yo siempre me acuerdo? ¿Por qué vos siempre sabías y por lo tanto? No, no, no. No, en realidad... Sí, de político imagínate, sí. Claro, practicalla. Practicalla. Sí. No, de que los sueños están para cumplirse, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos sueños, meta, objetivos por lograr. No hay que tener miedo. Estamos en un país, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, tenemos que valorar el país en el que estamos y valorar la familia, valorar lo que tenemos, lo que no tenemos y disfrutar el día a día. Para mí, yo creo que lo más importante es que la gente y que cada uno de nosotros disfrute el día a día, paso a paso y yo creo que eso es lo más importante. ¿Vos vi algo? A ver. Menos en bien. O sea, quiero motivar a las mujeres, hay veces decimos, no puedo, no lo voy a lograr, que empiecen a creer en ellas mismas, que todo es posible, aún si las circunstancias no ayudan, que realmente se levanten, van a luchar por esa canela, que va a llegar el momento en donde van a ver el fruto de ese sacrificio. Así que somos imparables, las mujeres somos imparables y lo que queremos como mujer cancón. Me encanta. Chicos, un gusto por venir acá, gracias por venir. Este te envía a BMAI a vos, ¿sí? Pensá que fue el que te regaló, ¿sí? Así que bueno, éxito a los dos y cuando quieran estar en su casa, ¿sí? Muchas gracias por venir, ¿sí? A ustedes, gracias a Iván. Salud a los olimpios, pero la remera cuando pueda. Sí, 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 sí. Sabenlo, sí. No, no, la rosada, no, cualquier. Bueno, pasen a Iván el próximo domingo, hay mucho más, gracias por todo, chao, chao. Marcelo Acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Celebridades. Celebridades presentado por Oscar Santos Propiedades. Jam, la marca que quiere la gente. Restaurant la preferida. Celebridades. Dos mil veintiuno.